Siempre hemos escuchado que si la cámara y el objetivo son de la misma marca, funcionan mejor. Y esto me ha hecho preguntarme, ¿realmente merece la pena los objetivos nativos de Sony? Pues bueno, en este vídeo quería hablarte sobre eso, pero antes suscríbete para no perderte ningún contenido, porque voy a traer contenido muy muy interesante, así que empezamos. Si estás pensando en comprar una cámara Sony, posiblemente también estés pensando en comprar un objetivo Sony. Realmente sería lo lógico, porque siempre nos han dicho que si el objetivo es de la misma marca que la cámara, normalmente funciona mejor y es más compatible. Yo durante estos años he utilizado muchísimos objetivos de Sony. He tenido cámaras como la Sony A7II, A7III, A7S III, FX6 y siempre he utilizado objetivos Sony. Pero a día de hoy ya no los utilizo y te aseguro que no vuelvo a comprar uno. Y en este vídeo quiero hablarte sobre eso. Lo primero que quiero que sepas es que Sony tiene diferentes gamas de objetivos. Por ejemplo, tenemos la gama estándar, que son los objetivos más asequibles y económicos. Como por ejemplo el 50mm 1.8 que está alrededor de los 150€. Un objetivo muy interesante y muy económico. Luego tenemos una gama mayor que la estándar, que serían los 6. Aquí podemos encontrar objetivos como el 16-35mm f4. Luego tendremos la gama G, que es la más equilibrada entre calidad y precio. Aquí podemos encontrar objetivos muy interesantes, como por ejemplo el 20mm 1.8 o el 24-105mm f4. Y luego por último tenemos la gama más alta, que serían los G Master. Estos serían la gama top de Sony. Aquí podemos encontrar por ejemplo el 16-35mm f2.8 o el 24-70mm f2.8. Como podemos ver en Sony tenemos diferentes gamas que nos ven desde los objetivos más asequibles a otros objetivos muy muy caros, como por ejemplo el 600mm f4, que vale unos 14.000€. Esto realmente es súper interesante porque tenemos una gama de objetivos increíble que se van a moldar a nuestras necesidades y a nuestro presupuesto. Por esa parte está realmente bien porque si buscas un objetivo en concreto en Sony lo vas a encontrar. Por ejemplo, si estás empezando en la fotografía y el vídeo y quieres un objetivo baratito y que sea bueno, por ejemplo podrás comprar el 50mm 1.8. Pero si quieres algo más pro y quieres tener equipos mejores, creo que ahí ya no merece la pena tanto comprar los objetivos nativos. Y para explicarte esto te voy a poner el ejemplo del 24-70mm f2.8 G Master. Este objetivo tienes que saber que es uno de los buques insignia de Sony, es decir, es de los más vendidos y los más utilizados. Y realmente te da una calidad de imagen muy muy buena, calidad de construcción muy muy buena, pero vale unos 2.000€, es decir, un precio relativamente alto. Una vez te das cuenta de que este objetivo vale 2.000€ es cuando realmente te pones a pensar, dices, ¿merece la pena pagar 2.000€ por este objetivo? Yo pienso que no. Y realmente pienso que no, porque tenemos otras alternativas de otras marcas que realmente nos van a dar lo mismo en calidad, en construcción, etc. Y va a costar más o menos la mitad, como por ejemplo puede ser el Sigma 24-70mm f2.8. Este objetivo también está bien construido, tiene una calidad de imagen impresionante, pero es que vale 1.100€, es decir, la mitad que el G Master. Ahora puede ser que te salga esta pregunta y dices, el objetivo de Sony me vale 2.000€ y el de Sigma 1.100€. ¿Eso quiere decir que el Sigma es la mitad de bueno que el Sony? Por supuesto que no. Te aseguro que tras probar los dos y utilizarlo en varios proyectos, te puedo asegurar que el Sigma que vale 1.100€ no tiene nada que envidiar al Sony que vale 2.000€. Esto es porque otras marcas nos van a dar alternativas para no tener que comprar los objetivos nativos. Como decíamos, tenemos Sigma, Tanron, Sanyang, etc. Que son marcas muy muy buenas, con objetivos muy top y con un precio relativamente bajo si lo comparamos con Sony. Llevo 7 meses buscando los objetivos perfectos para mi cámara Sony. A día de hoy estoy grabando con la Sony A7S III, que es con la que estoy grabando ahora mismo, y quería unos objetivos que se amoldasen al tipo de imagen que yo quería. Por eso mismo empecé a probar, a investigar, a preguntar en tiendas, etc. Y por eso he hecho este vídeo. He hablado con muchísimos filmmakers, fotógrafos, y la conclusión que he sacado es que cuando me hablaban de los G Master, siempre el argumento era el mismo. Era, yo quiero la mejor calidad de imagen y por eso me compro los G Master. Pero realmente tras probar los G Master y otros objetivos, me he dado cuenta de que ese argumento no es válido. Sobre todo cuando tenemos objetivos muy interesantes en marcas como Sigma, Tanron y Sanyang. Algo muy importante que tienes que saber es que la calidad y el precio de un objetivo se va a basar en la calidad de imagen que te puede dar, los errores de distorsión, aberraciones, etc. Sistema de enfoque, apertura y construcción. Esto es lo que va a dictaminar realmente el precio y la calidad de un objetivo. Algo muy importante que tienes que saber es que la diferencia entre los objetivos muy caros y los baratos normalmente suelen ser los errores que tiene este objetivo. Por ejemplo, el viñeteo, aberraciones cromáticas, distorsiones, etc. Lo que pasa es que a día de hoy las cámaras como por ejemplo puede ser la Sony A7S III con la que estoy grabando ya nos compensan esos errores directamente en cámara. Por ejemplo, podemos entrar en el menú y le demos esas compensaciones directamente en cámara. Entonces, no creo que sea un argumento suficiente para gastar ese sobrecoste en objetivos Sony teniendo el argumento de que tienen menos errores o están mejores construidos. Porque como hemos dicho, si un objetivo es caro porque tiene por ejemplo menos distorsión, menos aberraciones cromáticas realmente no nos importa porque la cámara directamente lo puede compensar y lo puede arreglar por software. Si hablamos del sistema de enfoque, por ejemplo, tendremos unos objetivos que tienen un poco más de respiración y otros menos pero también el sistema de enfoque que tenemos en las cámaras Sony lo va a compensar es decir, no vas a notar apenas diferencia entre un objetivo Sony nativo y un Tanron, por ejemplo. Entonces creo que no son argumentos suficientes para pagar ese sobrecoste de los objetivos Sony. Otro de los argumentos que más he escuchado cuando estábamos hablando de los G-Masters era la nitidez. Siempre me decían que los G-Masters son los más nítidos. Pero luego me pongo a pensar y todos los que hacemos vídeos cogemos el perfil de imagen y le bajamos la nitidez para que sea menos artificial y más natural. Entonces que un objetivo sea totalmente nítido tampoco nos importa. Por eso mismo yo no utilizo objetivos Sony. Me parecen objetivos muy muy interesantes, muy buenos, de muy buena construcción que merecen totalmente la pena pero estás pagando un sobrecoste solo porque sea de Sony. Puedes encontrar otras alternativas como te he dicho en Sanyang, en Tanron, en Sigma y tener el mismo objetivo con las mismas características por un precio razonablemente menor. Antes te he dicho que estaba buscando durante muchísimo tiempo el objetivo perfecto para mi cámara Sony y en este caso lo he encontrado y es el Sanyang VAF. Es una línea de cine que realmente tiene unos objetivos muy muy interesantes. Ahora mismo estoy grabando con el 24mm y utilizo el 24mm VAF, 35mm, 75mm y ahora han sacado el 45mm que también pienso tenerlo en mi equipo. Son objetivos súper nítidos, de una buena construcción, tiene un sistema de enfoque brutal y no tiene nada que envidiar a los objetivos Sony. Y lo mejor de todo es que valen alrededor de los 600€. Son objetivos de cine que están súper bien construidos, tienen un T1.9 y realmente son los objetivos perfectos para cámaras Sony. En otro vídeo te hablaré un poquito más sobre ello pero lo único que quería decirte es que puedes tener otras alternativas que no sean los de la misma marca por un precio razonablemente menor. Por eso mismo espero que te haya gustado este vídeo, que te haya quedado claro de que al final si quieres tener la mejor calidad lo que tienes que hacer es tener un buen equipo pero no importa la marca que estés utilizando. Como te decía para mí los objetivos perfectos a día de hoy son los Sanyang VAF para Sony. Realmente no los cambiaría por nada y espero que tú también te pienses si realmente merece la pena pagar ese sobrecoste por los objetivos Sony. Y bueno así me despido, espero que te haya gustado este vídeo, suscríbete si no lo estás, un like nunca viene mal y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo.